Bienvenidos amigos televidentes a su programa Desde el campo es un placer poderles acompañar en esta nueva edición Hoy le traemos un programa especial desde el kilómetro 10 carretera Masaya-Managua Para darles a conocer el manejo de postproducción en granos básicos Acompáñennos en este nuevo recorrido aquí en su programa Desde el campo Cuando hablamos de buen manejo estamos hablando libre de enfermedad, libre de plaga Que haya un manejo integrado de plaga dentro de los cultivos básicos Para que a la hora que lleguemos a la parte de post cosecha Vamos a tener mejores resultados en cuanto a los rendimientos Y en cuanto a las plagas y enfermedades ¿Por qué? Porque muchas veces este rubro es el que va a garantizar El material genético para la próxima cosecha En este caso la de primera para postrera y la de postrera para primera Lo que nosotros incentivamos es exactamente un ciclo Nada más después de un ciclo incentivamos a que se busque Cómo establecer una variedad nueva para ver la resistencia Y también dar paso a que la variedad que ahorita se está sembrando No tenga muchos desgaste En cuanto a lo que es la parte de rendimiento El material genético está nosotros como institución, como INTA Lo que garantizamos es exactamente un ciclo completo En la finca El Huerto Ubicada exactamente en la comarca Santa Ana Es una finca modelo diversificada Que se dedica a la producción de granos básicos de maíz y frijoles En su parcela primeramente realizó la producción de maíz Y en los primeros días de diciembre tendrá la producción del frijol Una vez que ya llegamos a esa partecita Pues viene la otra Que es el manejo de la parte de post cosecha Cuando ya nosotros vamos a dar y a establecer el mecanismo Donde lo vamos a llegar al lugar de ensilaje Lo que hacemos es básico porcentaje de humedad Si nosotros a nivel de campo determinamos algunas estrategias como hacerlo Y después de eso determinamos que estamos en el 12-13% de humedad Entonces procedemos a la parte del ensilaje El ensilaje debe de estar libre exactamente de entrada de aire ¿Por qué? Porque el aire es lo que le va a dar alguna proliferación de hongos, bacterias Y algunos virus que se puedan producir Mientras exista la parte hermética no vamos a tener este problema Por lo que la otra faceta es la parte que sea hermético Que no esté con entrada de aire Y pues por consiguiente el material vegetativo que vamos a almacenar Debe de ser un material que debe venir con algunos requerimientos En cuanto al tamaño, en cuanto a lo que es la pureza ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a garantizar que la especie se perpetua En este caso que la variedad siga siendo con las mismas características Elementos básicos para el momento de lo que es la procosecha En este caso el ensilaje Aquí me quedó uno de dos, hay unos que me quedaron de dos Voy a ver donde hay un lugar Lo primero es el manejo de la tierra Si la tierra no está fértil, si la tierra no está protegida de orgánico Si la tierra no la protege al momento que levantas la cosecha Entonces no podés sacar buena cosecha Vos no podés tener insecticidas y fungicidas Pero si la tierra, si un chaval está bien comido, no llora Ajá, entonces verdad, si es la tierra Si la tierra está bien alimentada, ella produce bien Y calidad, este manejo es de calidad Y tengo los videos ya ¡Gracias! 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 Esto te conlleva a dos cosas Primero de que cuando vos vas a garantizar que sea semilla para material vegetativo Pues va a tener un valor mucho mejor, un cuido diferente Desde el momento de siembra ¿Por qué? Porque vas a establecer distancia de siembra Vas a seleccionar el material Vas a tener algunos requerimientos Por ejemplo, que alrededor, de 5 metros alrededor, no hagan otras especies Que sea única Además de eso, vas a darle la continuidad a las matas Que tenga un valor requerido entre 10-20 vainas Por ejemplo, que cada vaina tenga entre 5 y 7 gramos Esas son las que vas a seleccionar para cuando es material vegetativo Cuando es para el comercio, pues con mucha mayor razón Debes de tener la capacidad de obtener un producto libre de residuos químicos ¿Para qué? Para que haya una mayor inocuidad en cuanto a la que es la alimentación Y posteriormente se pasa al valor agregado Cuando está la post cosecha Lo principal que tenemos a andar viendo el maíz Se dobla Cuando ya lo vemos seco, el maíz se dobla Se dobla y él queda doblado con la punta para abajo Y si llueve, él se escurre Entonces queda la mazorca para abajo Entonces eso es lo que hacemos Primerito es doblarlo Que ahí le vamos a enseñar cómo lo doblamos Ahí lo tenemos en el video Y entonces él se dobla Ya una vez nosotros lo tenemos 15 días doblado Esperando el sol, ¿verdad? Esperando el sol Si está lloviendo, él no le va a pasar nada Porque él ya está seco y está doblado Entonces no le pasa nada Entonces él pasa 15 días en ese proceso Después de los 15 días, pero ahí lo estamos viendo Que no llegue la hormiga Porque no lleguen animalitos Hay que estarlo revisando Lo tenemos limpio Pasamos varios trabajadores ahí limpiándolo Y que él esté en lo limpio Que no esté en lo sucio Porque trabajamos en lo limpio Para que no entreplaga A la cosecha, pues al grano Entonces, ¿verdad? Él está doblado 15 días Luego después de 15 días Lo que hicimos fue Pelarlo allá en el siembro Porque no trajimos basura O sea, porque la basura la necesitábamos allá Entonces se peló y ahí se dejó todo Donde cada surco que se iba sacando la mazorca Se iba quedando todo agregado Pasaban después otro Iba trozando Iba trozando Iba trozando la mata Unos iban sacando la mazorca Y otros van trozando la mata Para que ya quedara agregado al suelo todo Entonces nosotros acarriamos primero en la mazorca Y empezó a llover A veces dos días trabajamos Venía la lluvia Y entonces, pero ya tenemos una bodega Un corredor grande Y ahí le echamos toda la mazorca Y teníamos que estarle dando vueltas Con un abanico Estarle poniendo abanico, luces Para que calentara Y no se me dejara malear Ya le prendíamos luces Luego después Como no hallábamos como desgranar Porque no se podía por la llovedera Y aún desgranábamos aquí Pero el viento nos daba Y entonces se humedecía Entonces no podíamos Teníamos que asolear primero Entonces eso fue bastante difícil Ahorita asolear, sacar Volver a meter Volver así Bastante difícil por el tiempo Después del desgrane se asoleó Se pasó a asolearse Porque teníamos que sacar este grano seco Que estruene Porque si no Él no truena Y se humedece Entonces después que lo desgranamos A soplarlo Y ese es otro día de trabajo Porque eran varios quintalos Entonces se pasó a soplarlo Una vez que se sopló Aquí nosotros tenemos Yo tengo una costumbre Y unas reglas aquí Que antes que vos vayas a secar el frijol Tenés que tener los plásticos lavados Ahorita tenemos un plástico lavado Allí que está Que ya se va a alzar Ese se dobló Se lavan allá En la grana Y entonces se alzan Son plásticos que están lavados Para trabajar Y antes de eso Uno lava el plástico Tiende y se tira el maíz a solear Aquí usamos bastante Las medidas higiénicas también Porque nosotros Como no agregamos insecticida Y que si nos sale un gorbojo allí Pues el sol lo va a matar Y después soplándolo Y zarandeándolo En la zaranda Va a salir Hacemos ese proceso nosotros Luego que ya lo secamos Que ya él está secado Está listo Dejamos una parte para Para alzar ¿Verdad? Para proteger uno De la alimentación Y otra parte que sacamos Para tostar El de tostar Lo hacemos Pues para pinolillos Cereales Entonces Ahí nosotros Con esto que está aquí Digamos De aquí a dos meses El maíz está bien caro Pero nosotros Seguimos vendiendo pinolillos Ya sacamos para Para el pinolillo ¡Suscríbete! 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 En la actualidad La productora Lilian Duarte Se encuentra realizando El manejo del sistema De producción del frijol Simultáneamente Realiza el proceso De post cosecha Del maíz Los rendimientos son buenos ¿Verdad? No estamos usando Maíz criollo De nosotros Por los rendimientos Porque tenemos mucho Tenemos también Cerdos aquí Hay que darles de comer Entonces necesitamos Que salga cantidad Luego después Que nosotros sembramos Se siembra ¿Verdad? Y después hay que Ya tirarles Foliares Lo que son foliares Para proteger Este La maleza Que son insecticidas Que nosotros hacemos Son insecticidas ¿Verdad? Naturales Este Y otra vez Se trabaja mucho Con el sulfocalcio Y se anda Revisando la parcela Diario Revisamos el maíz Si no hay gusano Que es lo que le pasa Si nació bien Si no nació Una vez que él está nacido El cuidado Antes de nacer El cuidado es duro Porque los animalitos Que andan No los podemos matar Los pájaros Los pájaros Las gallinas De nosotros Que hay varias gallinas Se meten a la parcela Entonces hay que estar cuidando Cuando él ya tiene 15 días de nacido Pues ya está Ya está Bastante fuera de peligro Pero nos llevamos 7 días cuidando Cuidando el grano Que están haciendo Una vez que ya van haciendo El proceso Ustedes saben Foliar Foliar Alimentarlo Nutrirlo Con nutrientes Con buenos nutrientes Verdad Que nosotros hacemos Y el cuidado Es duro Pues de eso Más resistente Entonces voy a ponerle India Ahí tengo yo Una Voy a probar El buen manejo Del sistema De la producción Y la postproducción En los granos básicos Permite obtener Un banco De material vegetativo Y de comercialización Además del valor Agregado En el frijol Y el maíz En el caso De doña Lilian Que realiza La comercialización Del material vegetativo En los mercados También se realizará El proceso Del valor agregado Como el piñolío Cereales También vende Frijoles cocido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!